No he perdido la esperanza durante todo ese tiempo Tú me das la fuerza para seguir Prisas, noches, sin descanso De un hotel a otro aeropuerto México, Milán, Sevilla, Madrid Y he acercado a siete mares Amarrado en tantos puertos Con la tinta de mis versos Dibujé los hemisferios De equipaje llevo tu aliento Bajo llave dentro del corazón Gracias por ser el aire Que me ha dado la vida Por cada lágrima viva Que has herramado por mí Gracias por cada beso Encendias la luna Con la vida y la locura De soñar junto a mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo no me doy por vencido Ya lo ves, amiga mía Siempre lo mejor está por venir Encende mil y una noches En un carusel de sueños Yo prefiero decirte el amor Yo prefiero decirte así Exorcado sin descanso Amarrado en tantos puertos Con la tinta de mis versos Dibujé los hemisferios De equipaje llevo tu aliento Bajo llave dentro del corazón Gracias por ser el aire Gracias por ser el aire Que me ha dado la vida Por cada lágrima viva Que has herramado por mí Gracias por cada beso Encendias la luna Por la bendita locura De soñar junto a mí Gracias por ser el aire Que me ha dado la vida Por cada lágrima viva Que has herramado por mí Gracias por cada beso Encendias la luna Por la bendita locura De soñar junto a mí Gracias por ser el aire Que me ha dado la vida Por cada lágrima viva Que has herramado por mí Gracias por cada beso Encendias la luna Por la bendita locura De soñar junto a mí Gracias por ser el aire Que me ha dado la vida Por cada lágrima viva Que has herramado por mí Gracias por cada beso Encendias la luna Por la bendita locura De soñar junto a mí He perdido la esperanza Durante todo este tiempo Tú me das la fuerza Para seguir ¡Fenomeno fan! El Disney Channel